Para hacer y ser una gran ciudad, hay que crecer con cada uno de sus habitantes. Aprender de la historia. Habitar el presente. Caminar hacia el futuro. Las grandes obras tienen detalles humanos. Su grandeza está en el bienestar que producen. Juntos, hacia el Gran Guayaquil. Hecho por y para ti. Porque lo mejor de Guayaquil eres tú. Alcaldía de Guayaquil.